¿Qué es la vida de los seres humanos? Usted sabe, como seres humanos, a veces nos cuesta comprometer, cumplir, mantener, sostener nuestros deberes. Y otro lado, a veces entusiasmo tanto, el mismo entusiasmo nos hace inconsciente el desgaste físico que tenemos o psíquico que tenemos para resolver las cosas que estamos haciendo. O resolver conflictos, la lucha cotidiana, compromisos, obligaciones de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento, físicamente, psíquicamente, espiritualmente, quedamos agotados, como descargó las pilas. Entonces, tenemos obligación de reponer o recargar las pilas, no se olvide. Es natural, ¿no? Vos usa, 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 en algún momento descarga las pilas. Entonces, cuando se siente totalmente descargado o está descargando, seamos prudentes para recargar las fuerzas. Eso tiene que hacer cuanto antes posible el tiempo adecuado, también forma adecuada. Caso contrario, uno se siente totalmente fundido. ¿Verdad? Hay algunas baterías o pilas o no puede recargar más porque ya se fue de la mano. Entonces, antes de perder todo, empecemos la forma adecuada, como tiempo adecuado, recargamos las pilas. No se olvide. Ahora, también es importante, ¿no? Conocer de dónde nace ese cansancio físico-psíquico. Discusiones, exageradamente responder las cosas, ambición, irresponsibilidad o tomar la respuesta más allá que lo que puede. O puede ser, ¿no? Uno exageradamente hace cosas o está preocupado todos los días de lo que hacen cosas. Perfeccionamiento. No pasa mucha cosa. Cuando uno encuentra ese defecto, corrija antes posible. No dejen que es un defecto humano que descargue tus pilas. Otro lado, siempre tengas algo que puede descansar su cabeza. Muchos tienen costumbre de descargar, de la tensión, de agotamiento con droga, alcohol, violencia, sexo, un montón de otras cosas. No te equivoques. No te equivoques, ¿eh? Uno a veces, ¿no? Me voy a distraer un ratito, cambiar el ritmo con alcohol, droga, adicciones, un montón de cosas. Juegos. No te equivoques. No te equivoques, busquen una forma sana. ¿Cómo la forma sana? Retirar de las actividades principales, tomar unos días, ¿no? Relajar, analizar, reponer, hacer descansar lo físico. Eso es muy importante, ¿no? Por eso, fíjese en la creación, dice el Señor. Séptimo día, trate de descansar, tomar el día libre. Por eso, busquen las formas. Siempre hay formas. Sobre todo, aprendan a dar un descanso a su psíquico, a su físico y a aprender a disfrutar la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación, liberanos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.